Esto se llama Lo que buscas Lo que buscas, lo que sueñas Lo que no se deja olvidar Todo aquello que deseas Y no puedes encontrar Ciertas cosas se aparecen Si las dejas de buscar Lo que extrañas Lo que lloras Lo que solo puedes recordar Todo eso que perdiste Y no puedes recobrar Ciertas cosas se aparecen Si las dejas Déjalo llegar Déjalo llegar Déjalo llegar Déjalo llegar Déjalo llegar, déjalo llegar, déjalo llegar Déjalo llegar Lo que ocultas, lo que muestras Eso que ya no quieres mirar Esa cosa que te mata pero no puedes dejar Ciertas cosas se aparecen si las dejas de buscar Déjalo llegar, déjalo llegar, déjalo llegar Déjalo llegar, déjalo llegar, déjalo llegar, déjalo llegar Déjalo llegar Dejalo llegar, déjalo llegar Dejalo llegar, déjalo llegar, déjalo llegar Gracias por ver el video.